Bienvenidos al videotutorial sobre la valoración general de la Ley 11-2007. Ciertamente, en la pequeña y reciente historia de la administración electrónica en España ha habido un antes y un después a partir de la aprobación de esta ley, aunque realmente la reflexión inicial que podríamos llevar a cabo es ¿realmente era una ley necesaria? En este sentido, en mi opinión, no era estrictamente imprescindible, ciertamente, pero sí que ha servido para dinamizar y concienciar a las administraciones públicas españolas de la necesidad de llevar a cabo un proceso de adaptación de sus estructuras, de sus funcionamientos, de sus parámetros tradicionales de relación con el ciudadano a las exigencias y planteamientos que ofrece la social información y, sobre todo, Internet. No obstante, aun reconociendo el avance que ha supuesto esta nueva regulación legal, sí que conviene advertir claramente una serie de problemas que se pueden derivar incluso de la concepción de esta nueva regulación legal, hasta el punto de que podríamos señalar que la Ley 11-2007 obedece a un modelo 1.0 excesivamente burocrático de administración electrónica, donde los nuevos planteamientos que están empezando ya a hacerse realidad en algunas administraciones españolas, el llamado Open Government, pues, realmente no tienen cabida dentro de esta regulación de la Ley 11-2007, insisto, que tiene una concepción excesivamente burocratizada de lo que es la administración y su relación con el ciudadano. Planteamientos como el acceso a la información, como la participación y colaboración del ciudadano, como, en definitiva, la transparencia, pilares de esta nueva concepción del Open Government, que está, insisto, instalándose no solo en las administraciones europeas, norteamericanas, sino incluso también en algunas administraciones españolas, pues, no tienen un encaje demasiado preciso dentro de la regulación de la Ley 11-2007. Además, esta ley parte de un modelo de reconocimiento de derechos al ciudadano, es decir, no tanto hace hincapié sobre la obligación de la administración de llevar a cabo una cierta actuación como de que existe un derecho del ciudadano y, en consecuencia, una obligación de la administración. ¿Cuál es el problema de este planteamiento? Pues que, en principio, los derechos son renunciables y, si el ciudadano renuncia a su derecho a relacionarse por medios telemáticos con la administración pública, pues, por ejemplo, no se está obligando a duplicar el soporte de la gestión documental porque habrán de coincidir documentos en soporte electrónico con documentos en soporte papel. Otro de los problemas fundamentales que ofrece la Ley 11-2007 se refiere a cómo se ha vinculado el reconocimiento de estos derechos, en el artículo 6, a la existencia o no de disponibilidades presupuestarias en cada una de las administraciones públicas. Cuestión de la que nos ocuparemos más adelante por la importancia que tiene en el conjunto del modelo que establece la Ley 11-2007. De manera que, a partir de estas insuficiencias, de estas disfuncionalidades que implica la Ley 11-2007, pues nos podemos preguntar si realmente era una ley necesaria, sobre todo teniendo en cuenta ejemplos paradigmáticos a nivel incluso europeo que han existido en España con anterioridad al año 2007, fecha de aprobación de esta ley. ¿Por qué ha funcionado, por ejemplo, la Agencia Estatal de Administración Tributaria? De manera que la excusa, el problema del derecho realmente no era un problema real. Si existiendo voluntad de llevar a cabo el proceso de modernización tecnológica de la administración pública realmente, pues, hombre, no voy a decir que era suficiente, pero prácticamente con esa iniciativa, con esa voluntad, pues gran parte del camino habría quedado despejado. No obstante, hay que reconocer, como decía anteriormente, que la Ley 11-2007 está suponiendo un antes y un después en la modernización tecnológica de la administración española. Desde el punto de vista de su regulación, pues, insisto, tenemos una regulación más sistemática. Lo que antes en la Ley 30-92, pues prácticamente eran tres o cuatro artículos, el 38 en relación con los registros, el 45, esa regulación general que contenía este precepto sobre el uso de medios electrónicos, el documento electrónico, artículo 45-5-6, parcialmente todavía en vigor, los registros telemáticos del 38, pero también las notificaciones del artículo 59 por medios telemáticos, constituían, pues, un embrión que ahora está mucho más desarrollado, de forma más precisa, de forma más sistemática en la Ley 11-2007. Esta ley, pasando ya a sus características generales, según establece en su propia regulación, tiene carácter básico en muchos de sus preceptos, es decir, gran parte de su regulación se aplica a todas las administraciones públicas. Sorprendentemente, hay algunos preceptos de gran importancia, como por ejemplo el 39 que regula la automatización, que no tienen esta naturaleza y, por lo tanto, sólo se aplicarían supletoriamente. La segunda característica más destacable de esta regulación legal se refiere a que establece un amplio, exhaustivo, insisto, riguroso, sistemático reconocimiento de derechos al ciudadano, de manera que uno de los ejes de la ley es que el ciudadano pueda exigir a la administración pública una serie de actuaciones en relación con su posición jurídica, con el inconveniente al que me refería de las disponibilidades presupuestarias, sobre todo en el contexto de crisis económica actual. Asimismo, como tercera principal característica de la ley 11.2007, deberíamos destacar esa cierta flexibilidad que ofrece en algunos de sus contenidos, como por ejemplo todo lo que se refiere a la identificación y autenticación, donde permite un amplio abanico de posibilidades para solucionar los problemas que, desde el punto de vista de la integridad y autenticidad de la documentación, de la adaptación administrativa, plantea la tecnología. Y también, por ejemplo, por poner un ejemplo que veremos más adelante, en relación con la gestión documental, donde la ley establece una serie de reglas que permiten equiparar los documentos en función de que el soporte original sea en papel, sea electrónico, y luego hay una conversión a otro soporte distinto. Estos son aspectos destacables, sin duda, de la regulación de la ley 11.2007. Desde el punto de vista del ámbito subjetivo de aplicación de su normativa, como antes señalaba, sobre todo en relación con esa conexión con los derechos del ciudadano, la ley tiene una aplicación distinta en función de la administración pública de la que se trate. En la Administración General del Estado, esta ley en su conjunto, pero en particular la exigibilidad de los derechos, está plenamente en vigor desde el día 1 de enero 2010, es decir, desde esa fecha, teóricamente, cualquier ciudadano que se relacione con la Administración General del Estado, podría llevar a cabo todos los trámites, actuaciones utilizando medios electrónicos. En cambio, en las comunidades autónomas y entidades locales, este reconocimiento de derechos está vinculado a la existencia de suficientes disponibilidades presupuestarias. Y en consecuencia, pues como coloquialmente se dice, echa la ley, echa la trampa. Resulta que las administraciones con un mayor número de competencias, más próximas al ciudadano, las entidades locales, las comunidades autónomas, este ciudadano no va a tener reconocido completamente la posibilidad de ejercer sus derechos por medios electrónicos. Sino que la Administración en cuestión le puede poner como excusa, entre comillas lo de excusa, porque a veces habrá un problema muy real y muy serio que no se puede resolver, pues esa excusa de que no tengo dinero para permitirte la relación telemática. En consecuencia, pues los principios de cooperación y colaboración adquieren una gran importancia en este sentido y en este contexto económico actual. Por ejemplo, en el ámbito local, que es donde las administraciones tienen menos medios, pues por ejemplo las diputaciones provinciales, como por otra parte establece la propia disposición final tercera de la ley 11.007, están llamadas a jugar un papel esencial para permitir a que todos los ayuntamientos de su provincia puedan ofrecer servicios electrónicos al ciudadano. Realmente nos deberíamos preguntar hasta qué punto está justificada esta medida. Porque es una medida la vinculación de la exigibilidad de los derechos a la existencia o no de disponibilidades presupuestarias en el ámbito local y autonómico que no se preveía en los borradores iniciales de la ley 11.007, lo que finalmente fue esta ley. La razón que se adujo fue el respeto a la autonomía organizativa de cada administración. Realmente, si este fundamento se extendiera a cualquier reconocimiento de derechos de los ciudadanos, pues prácticamente tendríamos que llegar a la conclusión de que el legislador estatal, como el legislador básico, no puede imponer a las administraciones obligaciones en relación con los ejercicios de los ciudadanos. Porque prácticamente todos los supuestos podríamos esgrimir el respeto a la autonomía organizativa. Otra de las principales novedades de carácter general que ha establecido la ley 11.007 es la regulación de la sede electrónica. ¿Qué es la sede electrónica? Aunque en el artículo 10 de esta ley tenemos una regulación legal más o menos discutible, más o menos criticable, porque la sede electrónica no es una dirección electrónica, como dice este precepto. Estará accesible desde una dirección electrónica. En realidad la sede electrónica es la oficina administrativa que tiene su proyección, gracias a los medios tecnológicos, pues en internet, por ejemplo. Pero sí conviene hacer un par de advertencias conceptuales. El sitio web de una administración pública no es necesariamente una sede electrónica, entre otras razones, como veremos a continuación, porque hay que proceder a esa operación formal. Pero más aún, en segundo lugar, es que no todo el sitio web de la administración pública tiene que ser la sede electrónica, porque si así fuera, los principios a los que ahora después me voy a referir tendrían que aplicarse en todo el sitio web de la administración pública y quizás sería excesivo. Es decir, solamente una sección del sitio web de la respectiva administración pública conviene que sea declarado formalmente como sede electrónica. Más allá de esta definición legal, en cuanto a su regulación, ese precepto que acabo de comentar, el artículo 10 de la ley 11.2007, contiene una serie de principios técnicos a los que debe someterse a la administración pública a la hora de crear su sede, sobre todo a los que afectan a la accesibilidad de la misma, a la neutralidad, pero también, sobre todo, este precepto plantea una serie de principios de exigencia de carácter jurídica, por ejemplo, el de responsabilidad. De manera que el principio general de responsabilidad de la actuación administrativa tiene un reforzamiento cuando hablamos de la sede electrónica, por ejemplo, en cuanto a la actualización de la información, en cuanto a la veracidad de la información, en cuanto al funcionamiento ininterrumpido de la misma, pero también, en segundo lugar, hay un principio de publicidad oficial. Lo cual nos lleva a plantearnos, como ahora después veremos, realmente lo importante no es que la sede se cree mediante un acto administrativo, un simple acto o una disposición reglamentaria, sino que lo importante es que ese acto o esa disposición estén publicados oficialmente. Porque lo que sí resulta imprescindible en la concepción de la ley 11.2007 es que se proceda a la necesaria creación de la sede electrónica. Porque, de lo contrario, ciertos servicios que contempla esta regulación legal, no solo no tienen sentido, sino que su prestación no se adaptaría a las exigencias de la ley. Estoy pensando, por ejemplo, en el registro electrónico, instrumento cuya regulación en la ley 11.2007 requiere que el acceso al mismo se produzca a través de la sede electrónica. Si no tenemos sede electrónica, difícilmente podemos ofrecer este servicio. Por lo que se refiere a la titularidad, a la gestión y administración de la sede electrónica, dice la ley que ha de corresponder a una administración pública. Una administración pública entendida como entidad con su propia presionaria jurídica. Pero también es posible, y ya depende de la normativa propia de cada administración, que los órganos, no ya la entidad en su conjunto, sino órganos concretos de la administración pública, tengan su propia sede electrónica. También es posible, como admide expresamente el Real Decreto de Desarrollo de la Ley 11.2007 en el ámbito estatal, que existan sedes conjuntas de varias entidades administrativas con personal jurídico distinta. Y, por supuesto, el hecho de que la ley exija que la titularidad, la gestión y la administración de la sede electrónica corresponda a una administración pública, no impide que la prestación de estos servicios se llevan a cabo por terceros. Es decir, que se externalice, más que la titularidad, que evidentemente es imposible, si la gestión y la administración de la sede electrónica. Pero quizá la principal idea que habría que destacar en relación con esta cuestión de la sede electrónica es el tema de la creación necesaria, como antes decía, a través de un acto o disposición reglamentaria. Es decir, hay que proceder a una creación formal y, sobre todo, ese acto o esa disposición deben ser publicados oficialmente. Toda esta regulación que acabamos de resumir de forma muy somera debe ser completada con las normas que pueden existir en el ámbito de cada una de las administraciones públicas. Puede, por ejemplo, existir una regulación autonómica, como de hecho existe en muchos casos, que establezca requisitos o elementos en cuanto al contenido de carácter necesario que se deban respetar a la hora de proceder a la creación formal de una sede electrónica en esa comunidad autónoma o incluso en las entidades locales, en las universidades. Ya depende de cada una de las administraciones públicas cuáles sean los requisitos, los límites, las garantías a los que deba someterse ese acto o disposición de creación formal de la sede electrónica. Precisamente, la ley permite que dentro de la sede electrónica, artículo 12, se creen tablones de anuncios o tablones de dictos. En concreto, este precepto dice que la publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria, deban publicarse en el tablón de anuncios o dictos podrá ser sustituida o complementada por su publicación en la sede electrónica del organismo correspondiente. Por ejemplo, si estamos intentando notificar un acto administrativo de manera presencial, directa, en el domicilio del ciudadano, bien sabemos que el artículo 59 de la ley 392 obliga a un doble intento de notificación, a partir del cual la ley exige proceder a su publicación en un boletín oficial o en un tablón de dictos. Pues bien, este sería el modo de sustituir la publicación de toda la vida en el tablón de corcho de un edificio de una dependencia administrativa por su equipo.